Denunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta denuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador del MAS en Oruro, Chuquisaca, de asambleístas, de concejales, para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales como en Potosí, hermano Teodoro Mamani, que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a comerciantes que no dejan trabajar en Santa Cruz, a transportistas casi en todos los departamentos. Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del momento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía pueda emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social. Con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesiones patriotas, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz. Y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, como mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. Espero, Mesa y Camacho, hayan entendido mi mensaje, pedirles a ellos y otros comités cívicos, no maltraten a hermanas y hermanos, no perjudiquen a gente humilde, a gente pobre, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. Nuestro gran deseo es, como vuelva la paz social, la tranquilidad. Me he pedido, con mucho respeto a todos los bolivianos y que también al mundo entero, que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados, duele mucho que estos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentándonos entre bolivianos y bolivianos. Y por esto hay muchas razones. Estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias.